Encuentro letal En este episodio se han cambiado algunos nombres. Tampa, Florida, 10 de octubre de 1996. El detective Robert Parrish recibe una terrible llamada. Un corredor había descubierto el cuerpo de una joven negra en el cementerio centro español. Los investigadores acuden a la escena. Mientras formaban un perímetro, el detective Parrish interroga al corredor. Ron Denny dijo que corría en este cementerio todos los días. Casi nunca veía a gente. Pero esa mañana fue diferente. El detective examina el cuerpo para hallar lesiones. Había una mujer negra desnuda en el cementerio. No hallamos señales de cortaduras o puñaladas. Ninguna herida abierta. Tenía rastros de sangre en el lado derecho. Parecían venir del área nasal. Esto indicaba que había muerto por trauma o por asfixia. Según la condición del cuerpo, parecía que la víctima había sido asesinada 12 horas antes. Parece que se hubiera bajado de un camión. Tiempo más que necesario para que el asesino escapara. El detective Parrish sabía que este sería un caso difícil. Había que examinar minuciosamente la escena del crimen. Cuando fotografían a la víctima, observan que estaba descalza. Sin embargo, las plantas de los pies estaban limpias. Aunque el terreno estaba húmedo, ella no pudo haber caminado hasta el lugar y no había evidencia de que fuese arrastrada. Las pertenencias de la víctima estaban esparcidas en todo el lugar. Cada objeto fue numerado y catalogado como evidencia potencial. Hallamos ropa interior, una blusa y una peluca cuando revisamos la escena del crimen. El equipo forense se halla un par de zapatos de mujer. También había botellas de cerveza y un paquete de cigarrillos. Pero no encontraron ningún documento que identificara a la víctima. Cerca del cuerpo hayan marcas recientes de neumáticos. El detective sospechaba que la víctima había sido asesinada en otro lugar y dejada en el cementerio. La pista más relevante que encontramos estaba a casi tres metros del cuerpo. En el suelo había una huella de neumáticos y se notaba que era grande. Además, en la calle hallamos marcas que entraban y otras que salían del lugar. un vehículo grande como un camión o una camioneta había hecho las marcas. Los técnicos sacan moldes de las huellas usando yeso. Basándose en la condición del cuerpo, los investigadores estaban seguros de que un auto había estado en la escena. El yeso secaría en minutos pero llevaría días determinar si las huellas eran relevantes. Después de revisar la escena, los oficiales van al vecindario esperando que alguien hubiese visto o oído algo la noche anterior. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? No estoy segura, no tengo idea. ¿Estás segura? En la autopsia, el forense observa una petequia, una hemorragia en los ojos de la víctima. Esto, además de unas heridas halladas en el cuello y la garganta, indicaban que la víctima había muerto asfixiada. La víctima también tenía fracturados varios huesos del cuello. El forense determina que un sujeto de contextura grande había estrangulado a la víctima con las manos. Unas marcas de ligaduras en las muñecas revelan que había sido atada antes de morir. Basándose en el grado de rigidez y la cantidad de insectos, el forense concluye que la víctima fue asesinada menos de 12 horas antes. se recogen muestras de cabello de la víctima. En caso de que encontraran a un sospechoso, buscarían hebras del cabello en su vehículo. Identificar a la víctima era el próximo paso. se toman huellas dactilares que se comparan con la base de datos de Tampa. Horas después, el detective obtiene un resultado. Señor, este es el archivo con el resultado. Gracias. La víctima era Tamara Jones de 34 años. Luego de identificarla, localicé a su madre y le di las noticias. Luego, obtuve toda la información, todos los datos que podía sobre sus hábitos, con quién salía o novios estables que pudo haber tenido. El detective Parrish pudo obtener información gracias a la madre de Tamara. Era una chica extrovertida, prometedora, hasta que la trampa de la cocaína la redujo a un estado de dolorosa adicción. Para pagar su vicio, Tamara se vuelve prostituta. Había cuatro bares al oeste de Tampa que ella solía visitar y como investigador tuve que ir a los bares a ver quién la conocía, quién salía con ella, es decir, hacer un buen trabajo de campo. Noté que todos hablaban muy bien de ella. Todos a los que interrogué dijeron que era una buena chica y muy buena persona. Pero vivir en las calles puso a Tamara en contacto con algunos sujetos indeseables. La policía no podía identificar a un sospechoso en el homicidio de Tamara. El detective llega a un callejón sin salida. Procede a buscar pistas en otros casos de homicidio sin resolver. No solo en Tampa, sino en el condado de Hillsborough y ciudades aledañas. Le toma dos semanas revisar los archivos de dos años de homicidios a fin de hallar respuestas. Al final, el detective Parrish se sorprende por sus hallazgos. Había detectives que trabajaban en otros casos de homicidio con víctimas similares. Eran otras mujeres negras. Eran conocidas como prostitutas y habían sido halladas en algún cementerio. Estaban desnudas, fueron estranguladas y tenían marcas de ataduras en las muñecas. Eso era lo que nos indicaba que habían sido atadas en algún lugar o con algún objeto. Los detectives del departamento de policía de Tampa y el departamento del condado de Hillsborough unen fuerzas. junto con otras agencias en el área forman un equipo para encontrar y detener al asesino. Pero la falta de evidencia física en las escenas del crimen y el estilo de vida de las víctimas hacían que fuesen casos difíciles de resolver. El detective Parrish estaba seguro de que se trataba de un asesino en serie. Alguien acechaba víctimas en Tampa y podría atacar en cualquier momento. la policía no tenía ninguna pista para su identificación. Las autoridades en Tampa, Florida estaban convencidas de que era un asesino serial. Había dos homicidios recientes con muchas similitudes a casos que se remontaban a dos años atrás. El detective Parrish sabía que necesitaba hallar a un sospechoso. Pero ninguno de los investigadores tenía alguna idea. Los demás detectives trabajaban en otros casos. Estábamos en diferentes puntos, pero nadie tenía una pista que pudieran decir que fuese 100% segura. Varios de ellos tenían indicios que estaban investigando. las noticias sobre la última víctima llaman la atención de un testigo potencial. Un hombre llamado Adam Shiles contacta a la policía. Entró en el vehículo y se marchó. Declaró que conocía a Tamara de un bar. La había visto la noche antes de que su cuerpo fuese hallado en el cementerio. Un camión oscuro se acercó a Tamara en la calle. Ella habló con el conductor. Shiles había visto el vehículo en la zona, pero no sabía de quién era. Para los investigadores era un buen indicio. revisan una vez más los archivos. Ocho meses antes, una prostituta afirmó que un cliente trató de matarla en un camión oscuro. La mujer tenía miedo de presentar cargos, pero aceptó hablar con la policía sobre el incidente. ¿Puedes decirme qué fue lo que ocurrió dentro del camión? Le dice a los investigadores que un hombre negro que conocía como Big Mike trató de recogerla esa noche. Estaban hablando sobre acordar un precio para el sexo y luego la agarró por la garganta y empezó a asfixiarla. Ella logra alcanzar la perilla y sale del auto y corrió gritando por todo el vecindario. La policía acude a la escena, pero él ya había huido. Ella da la descripción de Big Mike y del camión que condujo. Si lo encontramos, podemos arrestarlo. Pero se niega a presentar cargos y a testificar en su contra. ¿Usó ambas manos o una sola? Los investigadores revisan sus archivos. Big Mike era el sobrenombre de un sujeto llamado Michael Tyron Crump. La policía va a la residencia de Crump. El sospechoso no estaba en casa, pero había un camión que coincidía con la descripción de los testigos estacionado en la entrada. un oficial toma fotografías del vehículo. El detective Parrish le pide a Adam Shiles que regrese a la estación. Recopilé varias fotos. Le mostré seis fotos diferentes de camiones distintos, incluyendo el de este sujeto que teníamos como sospechoso. y el testigo eligió su camión de inmediato. La policía de Tampa cree que Michael Tyron Crump cometió al menos dos crímenes, pero no tenían evidencia suficiente para arrestarlo. Bien, muchachos, ya salió. Con las declaraciones de dos testigos, tenían suficiente evidencia de que los asesinatos fueron cometidos en su camión. La policía tiene la autoridad para incautar un vehículo si se cree que fue usado para actividades ilegales o si tiene evidencia de esos crímenes. El detective Parrish quería que se incautara el vehículo en un lugar público cuando estuviese en una vía transitada. detuvimos el camión en la calle e informamos al conductor a Michael Tyron Crump que necesitábamos el auto como evidencia ya que fue utilizado en un crimen. Comuníquese conmigo cuando terminemos de procesarlo lo llamaré. Crump mantuvo la calma aun cuando le preguntaron si conocía a Tamara Jones. Negó conocerla. La policía le informó que no lo arrestarían y que era libre para irse. El camión fue llevado al lote de autos incautados del condado de Pinelas donde es examinado por el especialista Timothy Whitfield. Al registrar el vehículo debíamos encontrar cualquier tipo de evidencia posible de cosas visibles a cosas no tan visibles a simple vista. primero se busca evidencia visible en el vehículo. Puedo ver un pendiente con su broche allí. Hallan el pendiente de una mujer en el suelo del auto. Hay que colocarlo en una bolsa. También hallan un objeto de madera con una soga llamado garrote. Whitfield no tenía dudas de para qué era utilizado. Pudo ser usado para atar las manos o los pies de las víctimas lo que por supuesto era inusual. No es algo que todos tuviesen en su auto así que cabe preguntar ¿para qué lo necesita? Si no es un dispositivo de restricción ¿para qué lo tiene? Debajo de la estera del auto los investigadores hallan otra pista. La licencia de conducir de Janet Kim una de las víctimas asesinadas antes de Tamara Youngs. Su cuerpo también fue encontrado en un cementerio. Como King era una prostituta y Crump era un conocido cliente el objeto pudo haber estado allí. Pero para Whitfield la ubicación de la licencia era incriminatoria. O el sospechoso la colocó intencionalmente allí para esconderla o quizás la víctima lo hizo con la esperanza de que alguien pudiera encontrar algo de ella en ese vehículo. Luego el equipo se enfocó en hallar evidencia invisible a plena vista. Usan un químico llamado luminol para verificar la presencia de sangre. Un brillo fosforescente reveló los rastros. El patrón era similar. Coincidía con la salpicadura proveniente del rostro de Tamara Jones. Por desgracia eran gotas diminutas del tamaño de un alfiler. No había forma de probar que era la sangre de la víctima. No había nada que pudiese hacer debido al tamaño microscópico de la sangre. Por supuesto eso fue antes de las pruebas de ADN y se necesitaba más sangre para hacer un análisis. Los investigadores aspiran el interior del auto buscando fibras o cabellos que pudiesen vincular a las víctimas con el sospechoso. Un hallazgo interesante fue un cuchillo de hoja larga oculto detrás del asiento delantero del auto. Esto se parece mucho a un machete es de gran tamaño con una buena superficie voy a guardar esto. Bien, hazlo. En el laboratorio los forenses determinan que la cuerda del garrote era del mismo diámetro que las marcas por ataduras halladas en las muñecas de las víctimas. Una de las pruebas más importantes quizás hallada fue una hebra larga de cabello que no podía ser del sospechoso. Un análisis demostró que no era una hebra caída. Había sido arrancada del cuero cabelludo. La hebra es comparada con las muestras tomadas de Tamara Jones. El color y textura no coincidían. Sin embargo, cuando se compara con el cabello de Janet Keen, sí coincidió. Ambas habían sido pintadas con el mismo tinte. Los forenses estaban seguros de que venían de la misma persona. Aunque la evidencia hallada era convincente, lo único que probaba era que Janet Keen había estado dentro del vehículo. Ahora, había que vincular a Michael Tyron Crump con los asesinatos. El tiempo se agotaba. Si no hallaban evidencia sólida, Crump seguiría libre y más mujeres serían asesinadas. Las autoridades de Tampa, Florida estaban seguras de que se enfrentaban a un asesino serial. Dos homicidios recientes tenían similitudes sorprendentes a una serie de crímenes cometidos más de dos años antes. El detective Robert Parrish debía vincular el asesinato de Tamara Jones con el auto del sospechoso Michael Crump. Su mejor pista eran las marcas dejadas en la escena. Envió los moldes tomados en la escena del crimen junto con los neumáticos al departamento de policía de Florida. Allí, el analista Oral Woods observa las marcas a fin de ver si el camión de Crump hizo las huellas halladas cerca del cuerpo de Tamara Jones. Woods estaba sorprendido ya que el auto de Crump tenía tres tipos diferentes de llantas. Las dos delanteras tenían diseños parecidos mientras que las de la parte trasera eran diferentes. Dos de los diseños de los neumáticos de Crump coincidían con los moldes tomados en la escena del crimen. Le dije al detective Parrish que estábamos muy cerca, que la evidencia podría ser útil ya que no solo los moldes tenían características generales sino también características individuales. Las características generales como el tamaño y el diseño de la llanta podían indicar un fabricante en específico. Al comparar las fotografías, Woods determina que las marcas de neumáticos en la escena tenían las mismas características generales que los del auto de Crump. Luego buscó las características individuales de los neumáticos como incisiones, desgaste o piedras incrustadas que puedan convertir el diseño de una llanta en algo tan único como una huella dactilar. El analista halló lo que necesitaba. Había una parte del neumático que tenía cortes e incisiones que también encontré en el molde de yeso hecho en la escena y fui más allá. Entonces hice un molde de esa área y observé las mismas características individuales. Woods confirmó que las marcas de neumático halladas en la escena provenían de una rueda trasera del auto. El 7 de febrero Michael Crump fue al departamento de policía de Tampa para buscar su auto. Pero primero el detective Parrish tenía unas preguntas importantes que hacerle. Como el por qué había aparecido muerta una mujer con la que estuvo el día anterior y por qué las huellas de neumáticos de su auto fueron halladas cerca del cuerpo. Una vez más Crump negó conocer a Tamara Jones. afirmó que había trabajado en el lugar y que tomó un atajo por el cementerio esa noche. Le mostraré algo que encontramos en su camión. ¿Lo ve? Era su licencia y la hallamos. Cuando el detective le muestra la licencia de conducir de Janet Kim, Crump se sorprende y siente que había sido atrapado. Era un hombre fornido y solo bajó los hombros y luego la mirada, lo que me indicó que con la licencia, el mostrarle la licencia lo había afectado. Crump admite haber recogido a Tamara Jones esa noche. Afirma que discutieron y que Tamara trató de apuñalarlo. Confiesa haberla estrangulado, pero jura que fue en defensa propia. Para el detective, la versión de Crump no explicaba por qué usó el garrote y dejó marcas de ataduras en las muñecas de la víctima. La evidencia apuntaba a un modus operandi que Crump había usado antes. Analizamos los neumáticos. Los detectives pasan a interrogar a Crump sobre el asesinato de Janet Kim. Él admite haberla recogido una vez, pero afirma que ella se marchó minutos después. Declara no saber nada sobre las otras siete víctimas. Los oficiales no le creen. Todo indicaba que como las otras mujeres murieron de forma similar, él estuvo involucrado en lo sucedido. pudimos vincularlo un 100% a dos homicidios similares, pero no teníamos suficiente evidencia para vincularlo a los otros. En juicios diferentes, Crump es hallado culpable de los asesinatos de Tamara Jones y Janet y Janet Fue condenado a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Los otros casos siguen sin resolver. Michael Tyron Crump atacaba a mujeres que elegía al azar en las calles.